Buenos días a todos aquí y a los que nos escuchan y ven en República Dominicana y el mundo. Yo he estado, con la poca capacidad que tengo, revisando el asunto del cambio climático, que es ahora mismo culpable de muchas posiciones esgrimidas desde diferentes estamentos, ya sea desde el gobierno, y me refiero a República Dominicana, ya sea de la oposición o de expertos, porque ya casi todos nos hemos hecho expertos de tanto escuchar, culpar al cambio climático de todo. Me voy un chino atrás y recuerdo que hace unos meses, desde el gobierno se desató una campaña diciéndole a la gente que tenían que ahorrar agua, porque estábamos en medio de una prolongada sequía y esa prolongada sequía provocó una escasez de agua que puso a sufrir a muchísima gente. Y el gobierno decía en una campaña mediática, ahorren agua, y yo decía, pero ¿cuál agua van a ahorrar si no hay agua? Bueno, pues el gobierno decía que la culpa de que no hubiera agua era la sequía provocada por el cambio climático. Siempre hay una excusa. O sea, ahora tenemos agua, se dice que las presas han acumulado una cantidad importante de agua, ahora no se ahorra agua. Ahora el gobierno no ve la oportunidad de que teniendo el agua, ahorremos el agua, porque el mismo cambio climático, que es la excusa preferida del gobierno, ese mismo cambio climático va a provocar en algunos meses otra prolongada sequía. Pero ahora no hay que ahorrar agua, ahora se puede desperdiciar. El gobierno no se da cuenta de que hay que ahorrar agua porque este gobierno no planifica. Este gobierno actúa cuando le llega el problema y trata de sacarle provecho mediático a cada problema. Ahí se ha basado este gobierno de Luis Abinader en confundir a la gente sin ofrecer ninguna solución a nada. Absolutamente. Pero el cambio climático le va a dar la oportunidad. En unos meses esto va a desaparecer. No se va a hablar de cambio climático. Ni siquiera en unos meses, en unos días. Hoy estamos ya a... ¿Cómo estamos hoy? A 22 de noviembre, por cierto. Hoy es día de Santa Cecilia, la patrona de la música. No sé si alguno... Día de los músicos. No sé si alguno de ustedes fue músico. Yo lo recuerdo porque yo sí soy músico. Yo fui tamborero. Tú fuiste tamborero. Yo... ¿Tamborero o músico? Yo soy... Yo soy la única persona que conozco que sabe afinar guiras. ¿Y el guirero? Ah, muy bien. Ya se ha de frente. ¿Y se afina las guiras? Con un martillo y un clavito. Ya lo sabe. Lo que hacemos en frente no podemos considerar músicos. No, yo soy... Yo soy músico de clarinete. Uno de los... Conservo mi clarinete y de vez en cuando... Uno de los dominicanos más ilustres dijo una vez que el guirero no era músico. Realmente no fue eso. Y hoy tocar la guira... No fue eso. Yo toco un instrumento muy complicado. Cuidado. La armónica. No, no, no. El triángulo. Ah. Sí, va. Tocar la guira hoy es... Muy complejo, sí. Bueno. Pues el gobierno aprovecha esas oportunidades que le da el cambio climático para intentar sacarle un provecho político electorero, sobre todo ahora. Pero decía que estamos a 22 de noviembre. ¿Por qué ya a la primera semana de diciembre todo se habrá olvidado? ¿Por qué? Porque el gobierno va a sacar, ¿verdad?, la cantidad de ayudas, va a entregar el sueldo 13 a los empleados públicos, la economía se va a reactivar. Entonces, viene diciembre el mes de fiestas, el mes de chercha, el mes de actividades. No sé si el gobierno va a prohibir las fiestas, prohibir, entre comillas, las fiestas en las instituciones públicas, como a veces lo hace. Va a prohibir la entrega de canastas también, que se repartían anteriormente. Probablemente entonces le anuncia al país que hay un plan de austeridad, porque el gobierno necesita fondos para ir en auxilio de las familias, que por cierto, pasan ahora a un segundo plano por el tema de la 27 con Máximo Gómez. Ahí se ha enfocado la atención del gobierno. Y ahí ha enfocado el gobierno la atención de todo el país. Como si lo único que pasó, lamentablemente, una tragedia terrible que nos afecta a todos, lo de la 27 con Gómez. Entonces, pero hay comunidades, por ejemplo, hay una persona muy ligada a mí, que perdió su carro, Mano Guayabo, se lo llevó una cañada, lo arrastró. Pobre muchacho que vivía de ese carrito. ¿Qué va a pasar? Yo no sé. Pero se anuncian ayuda por aquí, ayuda por allá, con un tema electoral. Él mismo me dice, vinieron aquí y estaban repartiendo colchoncitos, mosquiteros, y a mí me dijeron que no, no le dieron. No sé por qué, ni siquiera le pregunté. Pero el gobierno aprovecha todo esto y ahora sale la mano amiga del gobierno, y ustedes lo pueden notar, las redes sociales están llenas de la publicidad no pagada de una cantidad de funcionarios del gobierno que salieron en auxilio de las comunidades repartiendo mosquiteros. Pero, claro, con una producción, una producción fílmica, con dos, tres cámaras de diferentes ángulos, para que vean lo buenos que son. Eso están haciendo. Entonces, el cambio climático, el gobierno lo ha tomado como aliado. Ahora, ¿pero qué ha hecho el gobierno para enfrentar los desastres del cambio climático en el tiempo? Absolutamente nada. No han hecho nada. Aprovechan cada cosa para repartir cositas y después se olvidó. Después, entonces, cuando termine la temporada de lluvia, producto del cambio climático, fuera de tiempo, entonces viene el periodo de sequía, se olvida el gobierno de que llovió en algún momento, de que no supieron manejar el tema del agua, no la ahorraron como recomiendan que la ahorren cuando no hay, y entonces ahí viene. Esa es la ineficiencia, la incapacidad, la improvisación. Actuar cuando las cosas suceden, pero actuar de una manera tal, confundir a la gente, diciéndole a la gente que están resolviendo, pero cuando vuelve otro fenómeno, encuentra la gente bajo las mismas condiciones o peor, porque no hicieron nada. Fernando, ¿pero cómo qué puede hacer un país pequeño que no tiene un desarrollo industrial tan grande con relación al cambio climático? Lo que está haciendo el gobierno. Porque inclusive tenemos, si hablamos de crédito, tenemos un crédito frente al resto del mundo. Regularmente los grandes emisores de elementos contaminantes son China, Estados Unidos, la India, países que tienen una gran industria. En ese sentido, ¿qué puede hacer un paisito como República Dominicana con relación al cambio climático? Esa es la pregunta que yo le hago al presidente Luis Abinacer. ¿Qué puede hacer? Porque el presidente habla mucho del cambio climático. El presidente sabe que el cambio climático produce situaciones como la que hemos estado viviendo. Entonces, presidente, usted no sabe qué hacer, es evidente. Esa pregunta yo se la quiero transmitir al presidente de la República. Presidente, ¿qué se puede hacer aparte de quejarse y de justificarse y de buscar excusas con el cambio climático y de buscar un desarrollo que la gente entienda que tiene que apoyarlo? Porque el presidente sabe que hay problemas con el cambio climático. Ahora es lo que no sabe qué hacer para enfrentar los problemas que nos trae el cambio climático. Y es evidente, es evidente, te expuse lo de la sequía, que ya todo el mundo se le olvidó. Ya nadie se acuerda que hubo una sequía terrible, que los ganaderos tenían problemas serios con sus animales, que no había agua en ninguna parte, que era una queja constante de todos los sectores, no solo de las grandes ciudades, sino de los municipios pequeños, que no tenían agua. ¿Y qué hizo el gobierno? Espera que llueva, porque eso es un problema del cambio climático. ¿Y qué hace el gobierno ahora cuando llueve mucho? Ah, eso es un problema del cambio climático. Y esa es la excusa válida. Pero una excusa válida para ir a engañar. El gobierno pretende que vas a resolver todo con, en un momento pasa algo, yo te llevo dos pesos y ya resolví. Pero te dejo en tu mismo lugar. Cuando venga otro fenómeno, yo vuelvo y te ayudo. Si es que sobrevives. Parecería, Fernando, entonces que toda voluntad del gobierno es malévola. O sea, es un plan increíblemente urdido. No. No. Macabro. No, no, no. Es incapacidad. Es que no saben qué hacer. Y lo han demostrado. Yo no estoy diciendo que por maldad, porque a veces tú, por falta de actuación, no porque tú... Fernando, por incapacidad. ¿Tú que estás diciendo que bajo el control del presidente está el fenómeno de la lluvia? No. Que está el fenómeno de la sequía. No. ¿Qué es lo que estamos diciendo? No, no, no. En manos del presidente de la república está resolver los problemas que causan esos fenómenos. Pero resolverlo, no con una inmediatez, con te doy dos pesos y salí de ti. Resolverlo de manera definitiva. Bueno, el gobierno anterior hizo algunas cosas para ayudar a resolverlo. Muy poderoso, ¿eh? No. No. Deberíamos tener un presidente poderoso. Por lo menos que tenga un plan. Por lo menos deberíamos tener el presidente que tenga un plan y que sepa qué hacer. Y es evidente que no lo tenemos. Porque este no sabe qué hacer. Este actúa cuando le llega un problema, pero se excusa. Como lo dijo, si a mí me reeligen, yo en cuatro años tampoco voy a resolver el problema del drenaje. Lo dijo el presidente. No lo dije yo. Él se está declarando incapaz. ¿Cómo no lo resolvió? Pero el presidente antes le dijo cuando él aspiraba a ser presidente. Eso yo lo resuelvo. Eso te iba a decir. Eso yo lo resuelvo. Él cambió la narrativa. Claro. Ahora no se puede, presidente. Presidente, sencillamente, no sabe hacia dónde va. Por eso ya llegó. ¡Llévatelo cundo! 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 ¡Llévatelo cundo!